Y con este tema nos vamos hasta la región de los Loxicha 5-7 Voy a decirte lo que yo siento, siento quererte conmigo, sé de feliz Vengo a decirte de una vez lo que yo siento, siento quererte conmigo, sé de feliz Recuerdo mucho cuando yo te conocí, bailamos tanto y siempre te decía yo así Recuerdo mucho cuando yo te conocí, bailamos tanto y siempre te decía yo así Véngase mi negra, bailemos sin parar, y verás que pronto cansada vas a andar Véngase mi negra, bailemos sin parar, y verás que pronto yo aquí te hago sudar Véngase mi negra, bailemos sin parar, y verás que pronto cansada vas a andar Véngase mi negra, bailemos sin parar, y verás que pronto yo aquí te hago sudar Voy a decirte lo que yo siento, siento quererte conmigo, sé de feliz Voy a decirte de una vez lo que yo siento, siento quererte conmigo, sé de feliz Recuerdo mucho cuando yo te conocí, bailamos tanto y siempre te decía yo así Recuerdo mucho cuando yo te conocí, bailamos tanto y siempre te decía yo así Véngase mi negra, bailemos sin parar, y verás que pronto cansada vas a andar Véngase mi negra, bailemos sin parar, y verás que pronto yo aquí te hago sudar Rrr, rico, ropa, hey, 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 hey Y en los dedos mágicos El acordeón De mi copa Luisillo Hasta el Meritito Santiago Jocote Suena y suena De mi copa Luisillo De mi copa Luisillo Venga semi negra bailemos sin parar Y verás que pronto cansada vas a andar Venga semi negra bailemos sin parar Y verás que pronto yo aquí te hago sudar Venga semi negra bailemos sin parar Y verás que pronto cansada vas a andar Venga semi negra bailemos sin parar Y verás que pronto yo aquí te hago sudar Muchísimas gracias por todo el apoyo mi gente Con muchísimo cariño Código 570 ¡Ánimo! Bendiciones ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video